¡Suscríbete! No recordaba, justo esto no lo recordaba Primero, pulsa el botón de la espada Segundo, como una fuerza Y tercero, sí, ¿no? Como siempre No está mal, pero el arte de la espada No se aprende de memoria, sino con la práctica Con el truco marioneta De los hermanos de Shin Moveré tu cuerpo a mi antojo Para enseñarte marioneta a observar bien Toma, marioneta No lo estoy haciendo yo Ahora intenta hacerlo tú solo Manté pulsar el botón que tengas Sí, 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 sí Y ya está Hostia, no me acordaba que el ataque circular Te lo enseñaban aquí, ¿eh? Al pergamino Ataque circular, tu movimiento de espada básico Vale ¿Me enseñas algo más? Con la espada no puedes realizarme movimiento Vuelve con otra espada Esto no lo llegué a hacer O sea, sí Lo del ataque circular sí Porque por lo menos el ataque circular Lo tengo aprendido en mi En mi otra Partida Pero con la espada nueva Ya forjada y todo Pues no Pues no Vale, he limpiado eso No sé para qué Pero Lo he visto necesario Estaba sucio Estaba sucio y yo lo he visto necesario A ver, ¿aquí qué hay? Alguna forma habrá de coger Todos esos escafres Supongo que estará Por la otra parte estará cerrado Seguro ¿Qué te apuestas? ¿Qué nos apostamos? Yo firmo ¿Ves? La puerta está cerrada No puedo entrar desde este lado Pero no sé desde dónde entrar A lo mejor después se abre la puerta y ya Porque si no Pues aquí arriba hay bastantes rupias Claro, pero necesito acceder ahí ¿Esto qué coño? La bolsa cuesta 80 Es muy útil porque podrás guardar muchas rupias Oh Me interesa bastante Voy a conseguir rupias por ahí 80 Me faltan solo 8 O sea que No tiene que ser muy difícil Con dar una vuelta por ahí Ya está De hecho voy a dar la vuelta Por la Por el siguiente La siguiente zona por la que hay que ir Que si no voy mal es Es por aquí Por arriba Sí, por aquí arriba a la izquierda Donde está la ¿Cómo se llama? Falta del Falda del Monte Góngol Creo Monte Góngol Seguro Ahora El prenombre O como se diga Ya no sé Tú me vas a dejar pasar ¿Conocés ya el ataque circular? Es un buen ataque Y te hará falta si quieres salir de la Ah Que es obligatorio y todo Vale Mira ¿Ves? Como si lo sé Anda Sí, perfecto Pero fuera hay muchos enemigos Así que ten muchísimo cuidado Vale Bueno, me alegro de De haber aprendido el ataque circular Bueno Vamos a ver que tenemos por aquí Aquí no se puede acceder de momento Aquí No recuerdo haber hecho nada nunca Sí, bueno Aquí después se Se gana una especie de magia O algo Que te permite multiplicarte Pero no he llegado hasta ese punto En mi historia Eso lo sé porque lo he visto En otros gameplays De otra gente No sé, en realidad Avancé muy poco ¿Qué quieres que te diga? Hola amigo ¿Ese es un mercader de estos? Tonto Rayos, pi Te venderé una botella Si no me haces nada Te hará falta para subir al monte gongol Pi Son 20 rupias Bueno, vale Ahora tengo que conseguir 20 más Si es necesaria para subir al monte gongol Pues Pues ya está Tío, necesito rupias ahora En el toal hay princes Tantas rupias hay por todas partes Y aquí ahora en serie No voy a encontrar No voy a encontrar 20 rupias En ningún sitio Hola Joder Y lo tiro ¿Aquí qué hay? ¿Esto no se puede empujar? O es que hay una especie de Cosa Guantalete O guantelete O como se llame Tío, quiero mis rupias Me hace mucha ilusión Gracias Bueno, una menos Necesito 80 en total Para comprar la bolsa de rupias grande Es que supongo que ahora el límite estará En 99 o 100 Y... Déjame en paz Y con esa otra Pues supongo que podré llevar Más ¿Cuántas? No lo sé Pero más Hay un objeto Después que te permite girar las cosas De arriba a abajo Y con ese objeto también En estos agujeros Que como el de ahí a la derecha Se puede subir después Como te impulsas Nada de nada Tío, necesito rupias No hay rupias en ningún sitio Este juego es un timo Este juego es un... A ver Ya que estamos voy a... Trabajar, trabajar Derecha, izquierda Nada más Pues nada más Bueno Aquí hay dos de estos Aquí habrá 20 rupias 40 Nada de nada, tío Qué ultraje Es que ni rupias ni corazones Una cosa es que en los cofres Importantes Haya solo rupias Como en el Twilight Princess Oh, anda, mira Tiene la fuerza sagrada del poder del tiempo No sé qué Vaya, hombre Otra vez la misma marca Sigo sin acostumbrarme a las explosiones Vale, pero ¿qué hace esto, tío? Nadie me lo explica Ey, 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 ey Recorro la ciudadela para llegar hasta tu puerta Soy el cartero de Heirule Hola, tías ¿Cuánto tiempo? Estamos dando clase Así que no puedes pasar Buah, buah, buah Nadie me quiere Hola, amigo ¿Me dejas pasar, tú? Esta fuerza de un montón de monstruos No puedes pasar, es muy peligroso Si te hago el ataque Circular Tampoco Aquí hay una entrada Minish A este edificio Que... Ah, no se puede Vale, pues nada Ah, después Creo que es aquí Que hay una mujer que me pide Que le traiga Gallinas Y por cada gallina Me da rupias, espero ¿Dónde están mis cucos? ¿Me ayudas a recuperarlos? Sí Bien, a ver si... Dos cucos en 20 segundos Vale Dos cucos en 20 segundos Recordaba que aquí había uno Aquí tienes uno Y el otro Aquí Toma Hostia, espera Que te llevo más entonces No tiene límite esta cosa Oh, oh, oh Cuco de oro Cuco de oro Tres Dos Uno No me da tiempo No me da tiempo Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido el cuco Y aparte me estaba chocando contra la pared Me cago en... Bueno, es igual Gracias, esto es para ti Caracolas Diez caracolas Has conseguido 30 rupias Muchas gracias Tengo ya ocho Perfecto Uh Uh Tú una cosa Pero... ¿Y este cuco dorado? ¿Qué coño? No me sonaba... No me sonaba... No... De... Nada ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la tienda, tío? Oh Esto es una entrada a Minish Lo que pasa es que hay que darle la vuelta Así no sirve para nada A ver tú Pero si no tienes piedras de la suerte Si no tienes piedra no podrás... No tengo piedras No he conseguido todavía ninguna piedra Bueno, es que si no voy mal Conseguí... A ver, ¿dónde estaba la tienda? Vale, aquí hay que venir siendo Minish No recuerdo exactamente para qué Oh, de hecho eso es un... Un portal Vale, lo puedo pasar Me da igual el... La animación Que es demasiado larga Pues eso Hasta estas herramientas de hombres Pueden ser entradas secretas Los Minish pasaron mucho tiempo Para que los hombres no se diesen cuenta Los Minish no sé qué Para que los... En fin, es igual Por aquí no se puede ir Por aquí sí que se puede subir Pero... Están estas botas Que no sé... No sé cómo quitar Tampoco recuerdo aquí si pasé Si llegué a pasar de aquí En mi otra partida Yo creo que no Pero bueno En algún momento Algo habrá que hacer En fin, de momento nada ¿Dónde estaba la tienda, tío? La tienda de las rupias Era una casa de estas Esto estaba cerrado Aquí estaba el cofre Que estaba cerrado también Era aquí Era aquí Vale Toma La bolsa cuesta 80 rupios Sí ¿Has conseguido una bolsa más grande? ¿Puedes llevar más rupias contigo? ¿Cuántas? No lo sé Muchas gracias Vuelve pronto No sé qué Bla, bla, bla Vale Y hay bombas Que bueno, ya De momento no las compraré Porque necesito más rupias Y no las tengo O sea que Fuera Creo que ya lo tengo Todo Para poder ir al Monte Góngol Sin problemas Tampoco recordaba Que se necesitase una botella Como me ha dicho ese otro Pero yo que sé ¡Ah, sí! Es verdad Había que regar No sé qué con agua O sea que con la botella Hay que coger agua De algún sitio Y regar Y regar ¿El qué? ¿Esto? Seguramente No, 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 no Con la botella Había que traer agua Rápidamente Desde abajo hasta arriba Eh Eh Señora rupia Eh Pero coge la link Ahí está Estos son 20 rupias Vale A ver ¿Qué me cuentas, señor? A la mierda Rayos, pi Si no me haces nada Te contaré un secreto Muy interesante Si visitas A otro matorral Que está en la cueva sur Te vendrá un objeto Que te será de gran ayuda No podrás Ir allí Si no No sé qué Vale Entonces Espérate No No No, no, no Cojo el agua de aquí Sí Has llenado la botella de agua Y si la pongo aquí Esto crece Efectivamente Vale, vale Voy a llevar Más agua por si acaso Porque no recuerdo Si hay más ¿Ves? ¿Ves esta agua que es verde? Pues hay que llevar agua De aquí A otro sitio En algún momento Pero no recuerdo Cuando era O sea que Me voy a callar la boca Igual esto también Aquí se puede No puedo Necesito algún objeto De eso tampoco me acordaba Mira Creo que se podría subir Ya desde el principio Pero claro No tendría sentido No tengo nada No tendría sentido Porque Entonces ya podría subir Arriba del todo Sin ningún problema Y se supone que eso es como Una especie de atajo Para más adelante Nada de nada La cuestión es ¿Los enemigos me pueden dar bombas? Sí que pueden Vale Perfecto Así puedo entrar ahí Y ya tengo eso Dejo esto visto Que me daría mucha rabia Dejarlo Sin saber lo que hay dentro ¡Hostias! Uy 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 Cómo he esquivado eso Vale Rupias y hadas Pues nada Por lo menos ya sé Que aquí hay hadas Y las necesito ¡Hostias! Ahora no las necesito Pero bueno Es igual Solo Solo un corazón No creo que Haya problemas Aquí Habrá que llevar Una planta No sé No sé Yo iré avanzando Y ya veremos ¡Ah! ¡Ojo! Sí Vale Vale, vale, vale Con esto Hay que tirarse desde arriba Pero Si te tiras arriba Desde arriba A uno de estos Tornados No tío No quería Voy a quitar las bombas Porque si no las voy a gastar Pues con Ecero Te pones a volar Y Puedes acceder a otros sitios Ey 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 Cógelo Al máximo Al máximo Al máximo Ahí Por si acaso A veces Estirar hasta al máximo Es incluso peor Porque te caes por Hay que calcular el salto Y te Si Te vas al máximo Terminas cayéndote Por algún sitio Y no No conviene Si conseguimos quitarle la máscara de metal No será difícil No, si ya lo sabía Te habrás dado cuenta De que ya se la se Se la ha quitado Así sin avisar Rupias Nada Y rupias Amigo No creo que haya que matarlos a todos Pero yo por si acaso No Pues nada Aquí ya estoy arriba Efectivamente Eh, si vas allí Te puedo llevar a otro sitio Gracias Ya se lo he explicado yo A mi gente Venga, aparece Y dame corazones Por favor Un corazoncito O algo No sé Vale, con esto puedes llegar Hasta aquí arriba Fácilmente Uy Vale, por aquí Por aquí en algún sitio Wow Ahí está Corazón Vale No Aquí Vale, aquí no hay nada que hacer ahora O sí Es que no me acuerdo Tío Vale Aquí Que había Pero Interesante Interesante Voy a coger La pieza de corazón Creo que ya sería la cuarta Ya consigo con ello Ya tienes cuatro Efectivamente Ya tengo la vida adicional Y no solo eso Sino me Me curro Me curro Y esto esté bien Vale, me faltan bombas Para acceder a los otros cofres Pero bueno Ya volveré Entonces Donde hay que ir Es aquí Claramente Uy Vale Hay que arrastrar Esta cosa Hasta aquí Por ejemplo Vale, vale, vale Más o menos Ya me voy acordando Ahora que lo pienso Yo todo esto Lo he jugado Más de una vez Yo todo esto Lo he jugado Más de una vez A mí no me jodas A lo mejor Porque no se me guardó La partida O algo Y tuve que repetirlo También podría ser O sea No sería la primera vez Que me pasa No sé La cuestión es que Tengo Tengo la sensación De que ya he jugado De que ya he jugado Esto varias veces No una Sino No sé Varias veces Dos Como mínimo Vale Vámonos de aquí Básicamente Hay cosas que me sé De memoria Por eso sabía Que aquí había Una Entrada Nada Aquí Creo que caen rocas O algo Vale No Bueno pues Hay que llevar esto Que parece mentira Que Link pueda Con una Cosa tan grande Pero es que Tampoco es tan grande Es el que es muy pequeño Y supongo que la fuerza Va Va acorde a A A eso No sé Sí bueno Aquí a la derecha Es que aquí también hay cosas ¿Sabes? Yo creo que es aquí Donde hay que llevarla Pero hay que regarla Con agua especial A ver Aquí que hay Si no Vale No 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 Entonces Lo he hecho bien Era Era allí A ver Púdrete ya Púdrete ya Quieto Venga hombre Mira por lo menos No te lleva A la entrada Te lleva Muy cerca De donde te has caído Guau Un cofre ¿Qué será? Una piedra De la suerte ¿Es la primera? Si es la primera Somos afortunados Hay muchas Hay muchas 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 Piedras de la suerte Algunas repetidas Algunas Que no se repiten Yo creo que todas Se repiten No estoy seguro Pero bueno Hay un montón Vale Pues creo que ya me puedo Hacer grande Sin problema alguno ¿Está eso ahí? Sí Lo regaré Con el agua Que tengo A lo mejor Basta No sé A que no le he dado Donde había que darle No, no, no Tiene que ser Agua verde De esa ¿Y cómo la consigo Amigo mío? A ver ¿A qué ha llegado ahí? No O sí Rayos Te vendo Te venderé bombas Si no me haces nada 10 bombas por 30 rupias Sí Total Necesito Necesito bombas Vale Tiene que haber entonces Una forma De acceder Aquí arriba Pero no sé Pero no sé cómo A ver Pondré una bomba Pero no creo que sea con una bomba La verdad Oh sí Sí, sí, sí Puede ser Sí, vale Se abre esto Y entonces aquí está Ah Pues sí Vale Nota mental No fiarme de mis recuerdos Están corruptos Todos Gracias 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 Ah tío Mira que me sonaba un montón Que no era por aquí Pues mira Lo que me sonaba Que no era por aquí Era por aquí Me cago en todo Bueno vale Pues ahora hay que pasar Siendo chiquitín Minish Y llenaré la botella de agua Supongo Hola amigo Voy a ignorarte ¿Te parece bien? A ti también Y a ti también Y a todos Mira aquí es de donde caen piedras Vale, vale Cuidado Cuidado Link Menos mal que aquí el agua No te hace daño Has llenado la botella de agua Termal misteriosa ¿Qué color tan extraño tiene? ¿Y cómo quema? Vale No sé si hay que darse prisa Yo creo que no Creo que este agua no Es siempre verde Y no se No se enfría Pero bueno Yo por si acaso Me voy a dar prisa Vale Me tiro por aquí Pa 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 Era por aquí Había una subida Bueno Ahí estaba esto Claro Voy a quitarme el agua Que todavía la voy a usar Sin querer No Ya creo que ya está En serio Se ha quedado a un metro Bueno A un paso Ahora Malditos zubas Tío Se mueven tan raro Son in Vamos que no se les ve venir Imprevisibles Esa es la palabra Que estaba buscando Venga va Vámonos Creo que aquí Hay que ir Sí o sí Por los dos tornados Si no No llegas Vale Aquí A la izquierda Estaba El secreto ¿No? Sí Ahora que tengo bombas Voy a acceder A estos cofres Que no sé que Que tiene cada uno Pero bueno Yo le doy caña 50 rupias Bastante bien Y una piedra De la suerte Vale Pues ya está De este secretito Todo completado Vale ¿Cómo era para subir? Por aquí directamente Ya ¿No? No tengo ni que hacerme pequeño Si no voy mal Perfecto Esto sigue en su sitio Muy bien Pues aquí estoy atascado Un buen rato Que no sabía cómo Regar la planta Un buen rato Significa Tal vez Llegué a A la hora Bueno Terraplén de gongol O minas de gongol La cuestión es que yo Lo voy a dejar por aquí Y voy a continuar En el siguiente vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós